Bueno, con los preparativos momentos antes de que empiece el concierto. Aquí estamos ya como casi, casi, casi todo preparado y muchas personas, cientos de personas, esperando que ya dé entrada. Bueno, Arcarde, qué bonita fiesta que hemos vivido todo el día de ayer, todo desde que comenzó la misa, bueno, lo estamos pasando genial y la gente encantada, además que el tiempo está acompañando. Sí, bueno, ha caído dos gotas, pero mirando al cielo toda la feria, pero bueno, está acompañando el tiempo, está haciendo muy buena temperatura y sobre todo muy buen ambiente de feria, la gente se lo está pasando bien, no ha habido nada que destacar de incidentes y ahora pues a dos minutos, como bien dices, de que abramos las puertas y que podamos disfrutar de un concierto y esperemos que todo vaya tal como se ha organizado. Yo lo que he visto desde fuera es que está entrando la gente muy palativamente, muy en orden, esta protección civil, tenéis un equipo de seguridad montado también, que hay que decirlo, no lo hemos hablado estos días, pero tenemos que decir que es un equipo de seguridad montado fantástico, de ambulancia, de seguridad, bueno, de todo. Sí, intentamos sobre todo eso, pues organizarlo todo para que no suceda nada y como siempre digo, si sucediese algo imprevisto, pues que esté todo preparado para acudir y actuar rápido en ese imprevisto. Pero bueno, la verdad que hay que agradecer a Protección Civil Mijas, que como el año pasado, pues está colaborando con nosotros, Aladía, Fuerza de Seguridad, ya ves que se han abierto todas las puertas y que están pasando todo para que puedan acceder al concierto y como ves, pues con las carreras para acoger un puesto número uno. El primer final ya, qué gracioso. Bueno, la verdad que Erches, chico, tiene mucho tiro, es un cordobés con 20 años, muy joven, pero bueno, que casi está con la gira, presentando aquí su primer disco, ¿no, Carlos? Sí, la verdad que nosotros hicimos el contrato hace mucho tiempo, antes de que, por supuesto, ganara la voz y pues estas cosas de las que aciertas o no, pero en este caso acertamos y bueno, hemos conseguido que haya pues toda esta afición, que vienen a verlo, incluso ya esta mañana a las 8 de la mañana había gente esperando en la puerta para entrar y la verdad que muy contento y espero que se lo pasen pues todas ellas, sobre todo, y todos los que han venido al concierto, pues que se lo pasen bien. Bueno, que además no solamente de Ojen, sino que de muchos sitios de la provincia que han venido y me consta porque los he visto y he hablado con ellos, pero, Alcarde, la verdad es que también tenéis un telonero, que también vamos a hablar del telonero, ¿no?, que va a actuar también. Sí, además de Antonio José, tenemos dos, no teloneros, sino dos artistas primero, que ese es primero José Rey y después, por supuesto, el Valilla, que también va a deleitarnos con su arte. Bueno, pues nada, nos vamos a hacer fan de todos estos cantantes y a disfrutar del concierto, Alcarde. O sea, que todavía os queda mañana un programa grande y el lunes, que también le da el final, y también tenéis fiesta que lo tiene. Sí, mañana y pasado todavía nos queda de feria, al igual que esta noche todavía, que será muy larga, y, bueno, pues intentando divertirnos y haciendo ese paréntesis, lo que pedí en mi discurso incluso, para que las familias, pues, pasen un rato a menos, un rato en familia, de diversión, y que los problemas se aparten un poquito en esta semana a un lado. Tenemos que decirle a todos los telespectadores que todo el concierto no se puede retransmitir, porque, claro, el manager no permite, por el contrato que tienen ellos con la televisión y su gira, que no se puede pasar muchos minutos del concierto, pero, bueno, intentaremos llevar todo lo que podamos, de todo el ambiente y de toda la gente que quiera hablar en el micro. Perfecto, gracias a vosotros por estar aquí también hoy. Gracias. Bueno, bueno, las tres... ¿De Sevilla? De Sevilla. ¿Lo habéis hecho especialmente las camisetas? Sí. Ya llevamos el concierto, ¿está el sexto? El sexto. ¿Y desde cuándo os gusta a vosotros el artista? ¿Porque desde que triunfara en la voz o desde que empezó? Desde pequeñito, Tajo. Desde pequeñito, Tajo. Sí, sí. ¿Qué canciones nos gustan más de este nuevo disco? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Alguna que sepa y un estribillo? Uy, ya he cantado. ¿Estribillo de la letra? Aunque no sea cantada. Vamos, una, dos, y tres. ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera puede llevarte hasta donde quiera? Puede enseñarte que no pasa por una razón. ¿De qué manera te he regalado la primavera? ¿De qué manera? Oye, que es sevillana con más arte, eh. Mira desde Sevilla, eh. Es que aquí en Andalucía hay mucho arte por todos lados. Bueno, chicas, que disfruté del concierto. ¿Habéis venido preparada para dedicarle algo? Sí, sí. ¿Le vayas de avesima? Que no haya, que le vayas a... Bueno, es una sorpresa. ¿Por lo mejor no nos vamos a enterar? Pues ya... Sí, os vais a enterar. Os vais a enterar. ¿Os va a ver todo el mundo? ¿Sí? Claro que sí. ¿Pero ya os conoce? Habéis creado un club de fans. Sí, habéis creado un club de fans. ¿Cuántos son? Yo que sé. Muchísimas. Es que es a nivel nacional. Es por toda España. Porque lo pasé muy bien. Quiero irme a un saludo a Sevilla porque lo pongo por internet. Hombre, claro. Muchos besos para mi ciudad, que es la más bonita. Las viajeras sevillanas nos llamamos. Las viajeras sevillanas. Las viajeras sevillanas, gracias. Bueno, vemos otro grupo. Chicas, que habéis hecho una sentada, ¿no? Mira que esperamos. De Marbella. ¿De Marbella? Sí. Mucho, sí, sí. Ah, mirad por si llegamos a tiempo. Yo no me la canto. No, que canto un mal. Por si llegamos a tiempo. Hoy encontramos con vida. Vamos a ver vuestras. Nos vemos de Cepona. Vos sos la de Cepona. Por si llegamos a tiempo. Hoy encontramos con vida. La habitación nos da mejor nuestros latidos Hay cosas que vos no te quieras No te olvidas Por si llegamos a tiempo Ya está Bueno, que le habéis traído una dedicatoria Le habéis hecho una dedicatoria para Antonio José Antonio José, que te tiene que venir a Estepona Que hay mucha fan, que voy a cinco conciertos Y ninguna de Estepona, por favor Antonio Estepona te quiere Gracias, gracias chicas Muy simpáticas Bueno, aquí las chicas corriendo La fan, no, Antonio José ¿Eres fan de Antonio José? Bueno, es que van a estar corriendo, van a coger un buen sitio Que no hay manera de poder hablar con ellas Ya sí, ya parece que sí A ver, estas chicas que entran corriendo Soy fan, fan de Antonio José, ¿no? ¿Y de dónde sois vosotras? De Marbella He venido muchas de Marbella, ¿no? Sí ¿Cuándo te gusta? ¿De que triunfó en la voz o antes? De la voz ¿De la voz? ¿Qué canción fuera la que más te gustó? La del perdón ¿Cómo sonaría? Un poquito de... ¿Cómo sonar lo que canta? Pues... Bueno, la toquí canta Sí Dime si es verdad Te dijeron que te estás casando No sabes lo que estáis sufriendo Bueno, te la sabe entera, ¿no? Bueno, pero un poquito, ¿eh? Para ir calentando Porque ya cuando venga Vaya a cantar todas las canciones con él, ¿no? Sí Y bueno, también os gusta, por ejemplo ¿Creéis que se parece a Pablo Arborado un poco? Un poquillo ¿Se parece un poco al estilo de canción? ¿Os gusta ese tipo de post-rock? ¿Os gusta más el flamenco? ¿Qué tipo de música os gusta? Un poco de todo Un poco de todo, ¿no? Sí Bueno, que lo hacéis muy bien en el concierto, ¿vale? Muchas gracias Hola Oye, habla un poquito, ¿eh? ¿De dónde eres? Bueno, mira qué guapa que viene ella para ver a Antonio José Te has puesto muy guapa para ver a Antonio José Gracias, hombre ¿De dónde eres? De Laurín de la Torre ¿De Laurín has venido a ver a Antonio? ¿Qué es lo que te gusta más de él? ¿Qué te gusta de ese cantar? Pues como ganta y su forma de ser que es muy natural y eso Pero también, que es muy guapo el muchacho Hombre, claro ¿Qué pareció José que se rapara el pelo por una puesta? Bueno, está bien, pero si no se hubiese rapado mejor Bueno, pero crece, ¿verdad? Claro, claro El muchacho que merece la pena cortarse el pelo Ya ve que sí ¿Qué canción es la que más te gusta de él? La de Amiga Mía, que es de Alejandro Sanz Pero la canta él y me encanta Por ejemplo, estos artistas, porque él también compone Es autor también y hace sus propios vídeos ¿Has visto el vídeo que ha sacado? Sí, sí, lo he visto ¿Te ha gustado? Sí Bueno, ¿y vas a cantar con él? Hombre, claro ¿A qué le dirías? Que es el mejor de todos Que te lo pases bien Muchas gracias Tenemos otro grupo de fans Que son de Marbella, ¿no? ¿Habéis leído de Marbella? Sí María ¿Y eres muy fan de Antonio José? Sí ¿Te gustas? ¿Y las dos canciones? Sí ¿Cuántas te gustan más? ¿De qué manera? ¿Te lo sabes o no? ¿No? Bueno, ¿cantamos la de Perdón? Sí, la de Perdón Venga, venga Dime si es verdad Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supárselo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Chica de verdad Antonio José no quiere ir a Eurovisión Os contraten a vosotras Porque cantáis muy bien Y soy muy simpática ¿Vale? Que lo paséis bien Adiós Hola, ¿qué tal? Hola ¿De dónde eres? Yo soy de Cancelada ¿Te has venido de Cancelada? Sí, sí, cerca de San Pedro Oye, ¿vas a cantar también? No, no Acompañando Vengo por un grupo Vamos a ver qué nos hablan por aquí ¿Vosotros sois de Cancelada? ¿De dónde sois? Nosotras de la cala de mi hija ¿Cómo te llamas? Laura ¿Eres fan? ¿Cómo te conoces? Bueno, sí, la verdad Me gustaba bastante en la tele y eso Y bueno ¿No lo conocías ya en persona? No ¿En la primera vez? ¿Entonces has venido? ¿Con las dos pasiones? ¿Y a Navia? ¿Has venido en coche? ¿En coche? Mi padre nos ha traído Bueno, me va a tener mucha gente hoy Así que has cogido buen sitio o no? Sí, bueno, yo creo que sí, vaya ¿Por qué no puedo ir bien? ¿Estás seguro? Pasarlo bien Gracias Bueno, mira que tenemos aquí Un chico muy guapo Que también ha venido aquí a escuchar a Antonio José ¿No? ¿Te gusta cómo canta Antonio José? Sí ¿Y tú de dónde eres? Yo sé ¿Y cómo te llamas? Hugo ¿Y tú quieres ser cantante de mayor? ¿No? ¿Quieres hacer otra cosa, no? ¿No cantar, no? ¿A ti te gusta la música para escucharla? ¿No? Bueno, que disfrutes, que te lo pases bien Bueno Hablamos con Beatriz de Marbella Todo el día, mi hija cantando en la casa Es majo el muchacho, no hay nunca Es de Córdoba, muy majo Sí, claro, Andaluz, muy guapito y muy bien Que disfrutéis del concierto Muchas gracias Bueno, nosotros conocemos a estas niñas, a la madre de estas niñas, a la abuela de estas niñas Porque tienen el restaurante de las Númeras, que están conocidos Pues tenemos, mira, estas artistas Porque ellas son artistas, les gusta la música, las canciones Y son fans de Antonio José, ¿no? Soy fan, muy fan, ¿no? Bueno, pues nos llama, decime vuestro nombre, que estáis muy guapas Yo, Lucía Lucía, ¿tú vives en Marbella, en San Pedro? En Marbella Paola ¿De dónde te hablas? Marbella ¿Clavia? De Marbella Mario ¿De Marbella también? Sí Vale, ¿y qué os gusta de Antonio José? Contadme Sus canciones Como canta Como canta sus canciones Por ejemplo, ¿qué canción? El perdón Te olvida cuando se rapó, ¿lo viste cuando se rapó el pelo? Sí Y ojuta también sin pelo Ojuta más con sí Más con pelo Canta alguna cancioncita, ¿no? ¿Qué os gusta de mí? ¿Eh? ¿Alguna cancion? ¿Eso usted sabe las canciones? ¿Sí? No se las sabe, pero... ¿Eres de dónde? ¿De dónde soy? ¿De Joder? Ya soy de Marbella ¿Y tú también? ¿Marbella? De Marbella, mira qué guapa Bueno, ¿qué canción me voy a cantar? ¿Esa te la sabe? Sí, pero no es el río Amor, sí Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Él no sabe cómo estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame Su despedida para mí fue dura Será que te lleva a la luna Y yo lo superé así Te estaba buscando Por la calle gritando Como loco tomando Qué buena memoria Bravo, chica Bueno, bueno Que bien cantáis, ¿eh? Bueno, que disfrutéis del concierto Hasta luego Mucho, mucho tomando ¿Valucina? ¿Valucina? Tengo ¡Gracias! 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 ¿Cómo estáis bien? Me cuidao los felores del equipo, vosotros y OJ por favor. Te gustaría dar un aplauso inmenso a esta buena gente que está aquí para ver el grado que nos trae. El Ayuntamiento de OJ, muchísimas gracias. Antes de nada he de decir, ¡Viva San Dionisio! ¡Viva la buena gente! ¡Viva la buena gente! Hoy es un placer venidos de Canal Nostradio, hoy ganamos mucho caliente y uno número uno, bueno, y tres números uno. Sí, pero a mí me gustaría decir, me gustaría decir, ¿de qué manera? ¡Feliz! 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 En un ratito va a estar aquí Antonio José. Vamos a tener también a otro artista que tiene mucho talento, se llama José Rey. Y vamos a comenzar la noche con otro pequeño gran artista que tiene un talento alucinante. Es muy pequeño, pero va a ser muy grande en esto de la música. Además, su familia también es artista y está con Juan Carlos. ¡Un aplauso, Juan Carlos! Si es que la sangre corre por las venas el arte de un artista que nos va a ofrecer fandango, nos va a ofrecer purerías, un auténtico espectáculo. ¿Sabéis quién es, verdad? Habéis estado coreando el nombre. Pues vea que salga este pedazo de artista que se llama El Manila. ¡Feliz! 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 ¡ Pero no puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no puedo, porque yo no encuentro que a mí me quiera. Porque yo no puedo, porque yo no encuentro que a mí me quiera. Pero no puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. Pero no puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. Pero no puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. No puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. No puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. No puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. No puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. No puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. No puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. No puedo gustarme, y mi vida está mandando, porque yo no encuentro que a mí me quiera. ¡Dime la cabeza! ¡Ay, Dios! ¡Falicia! 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 Buenas noches a todos. Dejan todos estar hoy aquí con todo este público tan maravilloso. Bueno, se nos han respaldado con temas que van con turcas, que van con agua. Bueno, queremos llegar a todo este público tan maravilloso. También les agradezco. Muchas gracias. ¿Y que lo más te sacan acá? ¡Falicia! 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 Ay, cariño mío, no entiendes en tu puerta y clara. Ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua. Ay, cariño mío, no entiendes en tu puerta y clara. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Ay, cariño mío, no entiendes en tu puerta y clara. Ay, que no, no entiendes en tu puerta y clara, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Muchas buenas noches. Estaba deseando llegar Por acá decido que Estoy encantado de estar aquí con estos pedazos de monstruos Porque yo me lo llené, ¿no? Porque yo me lo llené, ¿no? Y de veros Decido que tenés mucho a ganar de veros a todos Y que vamos a echar el partido que tenemos Nos vamos al corazón Nos vamos al ganar todo lo que queramos, ¿no? Me lo pido un fuerte aplauso ¿Vale? Para un panel este Se llama Antonio, por favor, un pedazo de... Bueno, todos ustedes Esas palmas ¡Gracias! ¡Gracias! Y sin nada, como son las hermanas. Y sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Oigo la vida, sin nada yo, y a mi poder grabar. Y con su amor, en las horas del tiempo, No me cuento a las que me maté Suelto tu fiel y tan solo Están en un rasco No me cuento a las que me haría yo No te lo puedo hacer 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este tema que viene ahora sigue a Marín mi corazón y me dice, levántate, se los quería dedicar a ella, por favor, a mi madre un aplauso. Gracias. 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 Nos vamos a ir al sitio más flamintito llano, un poquito de sapeco, que es mi niña y le cante bailando esta ruta siempre. ¡Vamos ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!